El lanzamiento de la revista entera The D&B se realizó allá en el Rancho Miqueleño en Arlington, Virginia. Ahí estuvieron figuras públicas y tuvieron muchos medios de comunicación, grandes personalidades, grandes artistas como José Isidro Reyes, también estuvo Mr. Beatty, María Carey y muchos más por allí. Vimos muchos fotógrafos por allí. Principalmente se estuvo presentando todo el equipo que va a trabajar en esta revista, más el lanzamiento de la revista, que es una revista digital y en papel. Así que esta es la que yo tengo aquí en mis manos, ya que nosotros estuvimos allí presenciando todo. Fuimos testigos de todo el movimiento que hubo allí. Qué bonito, por allá estuvo Lili también. Pero lo que pasa es que ahora Lili se fue de vacaciones y ahora ya me quedé solo por acá. Bueno, continuamos comentándoles sobre lo del lanzamiento de la revista entera The D&B, en el cual queremos desearle mucha suerte y muchas felicidades a Flor Llanes y a Herbert Amaya. Dos tremendos amigos, muy queridos por nosotros, el programa Pulso Latino. Así es de que incluso vamos a trabajar juntos el programa Pulso Latino con Entérate D&B. Ya empezamos a hacer un par de entrevistas, así es de que más adelante van a ver a Flor Llanes en acción por allí. Bueno, ahora sí nos vamos entonces con algunas entrevistas que nos trae Zulema Medrano, en lo que fue el lanzamiento de la revista Entérate D&B. Veamos. Hola amigos de Pulso Latino, para mí es un gran placer, un orgullo latino, encontrarme con dos, se le podría decir empresarios, del área metropolitana de Washington. Ahora es confirmadísimo. ¿Por qué? Tenemos la revista aquí con nosotros en la mano. Le damos cómo estás, bienvenida Flor. ¿Cómo te sientes? Me siento bien apoyada por todos los medios, la comunidad, mi gente que siempre que voy y toco puertas están ahí. Gracias a ustedes por siempre apoyarme. Siempre he dicho que ustedes son los primeros y los que siempre están ahí apoyándome. Yo llamo a Jorge Jorge. Mira, tengo eventos, Zulem, ven y siempre están aquí. Aquí también le damos la bienvenida a Herber. ¿Cómo te sientes, Herber? Ver esta revista que ya está realizada, ya. Está todo aquí. ¿Cómo te sientes? Emoción, emoción ante todo, un sueño realizado. Ahora sí podemos, como tú decías, no me considero empresario, pero estamos ahí en la lucha. Estamos queriendo dar algo nuevo, algo bonito para la gente, algo de calidad. Y eso es lo que somos en Terate D&B, la revista. ¿De quién fue la iniciativa, Flor, realmente? ¿De ambos o simplemente fue tu iniciativa y él fue el apoyo para comenzar lo que es ahora, era un sueño, lo que es ahora realidad? Yo empecé con esto. Empecé y le comenté a Herber que tenía esto en mente, ya que nos gusta andar en la noche, la música, lo que es la vida nocturna. Me llama mucho la atención. Entonces le comenté a Herber y él me dijo que sí, que me apoyaba y eso es el resultado. La revista. Sí. Pero déjame decirte que esta revista está dando mucho de qué hablar, porque todo el mundo me ha preguntado acércame de Terate D&B. Es increíble que hay revistas que, sin decir nombres, que tienen muchos años en el área metropolitana y no han tenido tanta relevancia como esta revista. Perdón. Pero le damos las gracias a ustedes, porque por medio de ustedes lo vamos a enterar de todos los chismes o no chismes, informaciones, restran y todo lo que va a venir más de esta revista. Así es, no sé por qué está dando mucho de qué hablar la revista, quizás porque soy controversial, quizás porque desde que, no sé, escribo algo, soy muy conocida en el Facebook, por escribir algo y decirlo sin pelos en la lengua como se dice. Y no sé, quizás por eso, por eso se está dando mucho de qué hablar. Y hablando de eso, Flora, aquí tenemos unos modelos, creo yo, si no me equivoco. Sí. Están aquí, ¿las pueden llamar? Claro. Ella es la que es la primera edición, mi modelo de la primera edición de enero, se llama Jacqueline Alas. Cada mes voy a tener una chica. Decidí llamar a Jacqueline porque me parece que ella y yo tenemos el mismo carácter, ella no le importa decir las cosas tal cual, entonces me llamó la atención ella. Yo le dije, yo quiero trabajar contigo y me parece que es una chica no tan conocida en los medios, ¿me entiende? Entonces, eso fue lo que me llamó la atención, como que es un diamante bruto que hay que pulirlo. Por eso es que yo la escogí a ella para ser la primera, la primera de mis modelos. ¿Qué le tienes que decir a toda esa gente, Flora? A la gente que te va a conocer más por tu revista. Si ya te conocen mucha gente, ahora te van a conocer mucho más. ¿Qué le tienes que decir a toda esa gente que tienen dueños de restaurant, de XXX? ¿Qué le tienes que decir a esa gente? Bueno, yo espero que muchos empresarios se publiquen conmigo porque les estoy dando un producto de buena calidad, si ustedes ven. No sé, porque pienso llegar muy lejos. Yo soy bien terca, ¿sabes? Yo cuando digo algo, yo lo quiero, yo lo quiero y yo lo hago. Yo proclamo por mi boca lo que yo quiero y siempre he sido así y así va a ser. No sé si va a ser la mejor del área, pero me voy a enfocar en tratar de hacerla. Herbert. Eso es todo. Herbert, ¿y tú te vamos a ver siempre tomando fotografías? Siempre, siempre. Sí, eso es parte de mi trabajo en la revista. Aparte de eso, bueno, la revisión, la revisión de los temas, las columnas. Es un trabajo de equipo, es un trabajo de conjunto. Pero sí la fotografía y vamos a estar siempre en los eventos. Muchas gracias chicos por esta entrevista. Les deseamos suerte con su revista. Y pa'lante, pa'lante, pa'atrás, ni pa' coger impulso. Amigos de Pulso Latino, me encuentro con un gran artista, Mr. Beatty. ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida a la área metropolitana. ¿Cómo estás? Escuché tu música maravillosa. Cuéntame un poco acerca de tu producción, acerca de tu música. Oye, primeramente contento por estar aquí, apoyando la causa, la revista entera. Aparte, algo buenísimo para los locales, el 10.000 no bultos. Cuéntame acerca de tu música. Estamos promocionando un primer sencillo, que se llama Callejero. Estamos en la calle, gracias a Dios. Un álbum de 12 temas. Y pa'lante, algo urbano, Merengue de Cayo. Luminación callejera. Son las seis de la mañana, me levanto pa' la faena. Me impuesto a trabajar, con temor por si me ha gestado. Conservando bien la noticia, redadentos las esquinas. Muchos niños ya están llorando, separados de sus familias. Y siguen las deportaciones. Cuéntame acerca de tu canción, que hace relevancia acerca de la inmigración. Lo que está pasando con los problemas que no le dan los papeles a los inmigrantes y cosas. Gracias a Dios, aquí vemos como 13 millones de inmigrantes sin papeles, con gente de buenas que trabajan para ganarse sus papeles. Apoyados en la causa de los latinos. Este tema fue inspirado para ellos, latinos. Todas las familias separadas, niños llorando, todo lo que se vive. Mr. Vita, inspiración callejera, identificándose con el DMV y el talento de aquí. ¿Por qué viajar de New York para Washington? ¿Qué fue lo que te inspiró a ti, venirte para la área metropolitana? Mayormente, yo vivía, o sea, yo vine aquí a DC realmente. Lo que pasa es que como Nueva York es una ciudad más de movimiento. Inclusionamos la música allá en promoción y todo. Pero siempre hemos estado redactando las actividades de aquí, del DMV. Y me siento identificado con Washington. Yo soy nativo de aquí prácticamente. Pase lo que pase, aquí estoy. Fue Dios que iluminó. Todos los latinos ponen su voz en un corazón. Levanta tu mano. ¿Su música es completamente urbana? ¿O hay un poco de merengue, se podría decir? Es urbana prácticamente, mambo merengue de calle. Pero viene ciertas variaciones también en la producción de 12 temas. Un concepto bien original para el medio. El Congreso pone sus leyes, el rico no le da mente. Por motivo de la pobreza, se redactan más delincuentes. Hace lo que le conviene, promesa que van y vienen. El pueblo aquí se revela, no me abuso, sean conscientes. Señores, me pueden seguir por Facebook, Instagram y Twitter. Mr. Beatty, oficial, Facebook y Twitter también. Metiendo mano, Cachucha Record. ¿Me puedes cantar un poquitico? ¿Cuál quiere de todo? Cualquier, un chin, como dice. Ok, le voy a cantar un poco de lo que, de lo nuevo que viene por ahí. Tú sabes, metiendo mano en el álbum mío. Dice así, tú no me dejas, yo no te dejo. Y latino también, apoyando la causa. Tú sabes, los inmigrantes, primeramente. Yo me identifico porque soy inmigrante, ¿me entiendes? Sé lo que se sufre, no tener papeles. Y las familias que viven luchando por un futuro y un sueño americano. Tú me entiendes, que es lo primero. El presidente Obama no anduvo con rodeos y empatizó que, iniciando su segundo mandato, presentará la propuesta para una reforma migratoria integral. Un saludo a nuestra gente de Pulso Latino, a Teleprogreso en Centroamérica también que lo ven. Hey, Pulso Latino, metiendo mano con todos los talentos locales. Muchas gracias por el apoyo y saludos de Mr. Beatty y el equipo. Siempre. Continuamos aquí con otro talento, con María Carey, si no me equivoco. ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida. Muchas gracias, Pulso Latino, y al señor Jorge, y a ti, Zulema. Muchas gracias. Cuéntame acerca de tu música. Queremos saber un poquito más de ti. Ok. Me llamo María Carey, soy dominicana, canto R&B. Y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Yo voy a estar prontamente presentándome en varios lugares de esta área y espero que me reciban bien. Pase lo que pase, aquí estoy. Aunque llore, fue Dios que iluminó. Todos los latinos ponen su voz en un corazón. ¿Me puedes cantar un poquito? Sí, se puede. Sí, claro. Tengo una canción que se llama Wish of an Angel y va así. I have a feeling in my heart that won't let me get nowhere. Muy linda tu voz. Te deseamos lo mejor, suerte, pa'lante, pa'lante. Tu fotógrafo está encantado con tu belleza. Un saludo para nuestros amigos de Pulso Latino. Un saludo para Pulso Latino, para el señor Jorge, y para ti, Selena, que te veo siempre muy linda, más linda en persona, de verdad. ¡Suscríbete al canal!